Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Origime327 y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que así estés informado cada vez que subo un nuevo video. Lo primero, pido disculpas a todos mis seguidores y a todas las personas que ven mis videos porque hace más o menos tres semanas no he podido subirles ningún video. He estado con muchas cuestiones importantes de mi trabajo y me ha impedido el poder grabar, así que no he podido subir ningún video porque no tenía realmente nada grabado. Sé que quizás tenía que haber anticipado esta situación, pero me fue imposible, así que por ello espero que me puedan perdonar. Bueno, entonces el video que les traigo en el día de hoy es un video sobre cómo organizar nuestra vida. Bueno, en mi caso les voy a mostrar mi patrón de organización y quizás este les pueda servir a ustedes y les pueda aportar alguna idea. Así que nada, los invito a que vean el video y espero que les guste. Lo primero es que existen tres patrones que yo utilizo muy importantes. Lo primero es tratar de organizar nuestro espacio físico. Me refiero a la habitación, a nuestro baño en caso tal de que tengamos baño dentro de nuestra propia habitación. Tratar de tener las cosas lo más organizadas posible. Ya que un ambiente organizado y limpio nos va a permitir tener una mayor capacidad de concentración y además de esto un campo o un espacio visual mucho mejor para crear nuevas ideas, además de para concentrarnos en elaborar trabajos, tareas, mantener todo lo más ordenado posible es fundamental. Aparte de que nos va a permitir también visualizar las cosas de forma más rápida sin tener que preocuparnos por el desorden. Porque todo lo vamos a tener visualmente en un lugar ideal para poder complementar y realizar todas las acciones y actividades que tengamos propuestas y pendientes. Por eso es muy importante el tema de la organización de nuestro espacio físico, ya que nos va a permitir un estado de paz mental mucho mejor. Luego, lo segundo es que tenemos que organizar nuestro espacio digital, ya sea el teléfono, el ordenador o la computadora, es muy importante, el tablet también, y desechar todas aquellas cosas que no utilicemos o que nos estén ocupando o consumiendo un espacio innecesario. Y ya una vez que tenemos esto, pues lo que comenzaríamos a hacer sería comenzar a planificar o organizar nuestras actividades según el orden de prioridad que queramos establecer para seguir entonces un orden de cumplimiento y así que no se nos queda nada por hacer y nuestro tiempo rinda el máximo posible para tener una jornada muy productiva. En la aplicación, pues utilizo dos elementos o tengo dos cosas fundamentales. Lo primero que tengo es esta pequeña agenda, si pueden ver es de un tamaño bastante cómodo, es un poco, no es tan gruesa pero tampoco es tan grande, por lo tanto no es muy pesada, así que puedo cargarla en el bolso sin ningún tipo de dificultad. Entonces, ella es de hojas blancas, si pueden apreciar, las hojas que tiene escritas son las que he hecho yo. Entonces, lo primero que yo hice en esta fue realizar un esquema o un calendario del mes en el que comencé la agenda. Entonces, bueno, ahí ya fui marcando algunas fechas importantes y esas son las que corresponden a este año. Entonces, para el próximo año les muestro que yo también hice el calendario del año siguiente, por delante y por detrás. Y ya de ahí empecé a colocar algunas tareas, cosas importantes que tenía que ir haciendo en ese mes en el que comencé con la agenda. Pero realmente cuando comencé, o sea, que salí de las vacaciones y comencé a trabajar, me empecé a marcar un esquema de esta forma. O sea, es un calendario mensual y ahí fui anotando las tareas más importantes que tenía que realizar en ese momento. Y todas las fui marcando. No obstante a eso, en el mes de octubre volví a realizar lo mismo y quizás en las otras páginas algunas anotaciones importantes que tenía que tener presentes a la hora de culminar cada mes. Y así me ha quedado también el mes de noviembre, que ya va a comenzar la próxima semana o en esta semana. Así que, bueno, ya tracé las tareas más importantes que tengo que tener ahí previstas para este próximo mes. Y así sucesivamente. Otra de las cosas que utilizo también para organizarme es una aplicación que se llama Time Planer. Con este planeador de tiempo lo que hago es distribuir por secciones. O sea, es bastante práctico. Bueno, esta es la aplicación de Time Planer que la tengo aquí en mi teléfono. La versión que utilizo es la versión gratuita y ustedes le pueden ir colocando la categoría que ustedes deseen. Es bastante práctica a mi entender. Ella muestra cómo hacer cada cosa. Aquí estamos en la sección de trabajo. Y aquí tenemos cómo añadir las tareas. Que tengo 15 tareas realizadas, etc. Y ustedes pueden dar el color que quieran, el icono que deseen colocarle a la aplicación. Está la sección de cursos también. Bueno, yo tengo en este caso las de guitarra, el curso de inglés también. Y la parte que haya completado. Lo que tengo pendiente siempre se va a marcar encima. Y lo que esté completado se puede ocultar también. En la sección de Home está todo lo que tengo que hacer. Volver a limpiar y ordenar una habitación. Que ya es una tarea que está completada. Este fin de ya lo realicé. Y también está en la sección de Salud. Solamente tengo que caminar en las mañanas. Hasta ahora no he ubicado ninguna otra cosa. Dentro de la organización lo dividí, como ya les había comentado. Por espacio físico, espacio digital. Y entonces ya tenemos listo el armario, el librero, el baño y la habitación. Ahí pueden ver cómo lo voy marcando. Y dentro del espacio digital todavía me quedan algunas cosas pendientes. Por organizar. Entonces en la parte de ocio también tenemos las tareas que tengo pendiente de realizar. Y las que ya he hecho. Así que nada, es una aplicación bastante sencilla de utilizar y muy práctica. Podemos ir acá a esta sección del calendario. Y ir viendo cómo tenemos cada día nuestra programación. Y las tareas que ya se hayan realizado van a ir siendo tachadas en este calendario también. Bien, en esta parte del registro no tengo nada para el día de hoy. Así que nada, espero que les guste esta aplicación. Bueno, es la que yo utilizo. No estoy colaborando con la app ni nada por el estilo. Es para que ustedes sepan cuál es en la que yo me apoyo para mantener mi organización. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Que les sirva como patrón, como modelo para que aprendan a organizarse. O que quizás les dé alguna idea o les aporte mayor habilidad para su propia organización. Y de cómo programarse su mes o su semana. Así que nada, los invito a que si te gustó el video, por favor, regálame un like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación. Para que sepas cuándo suba un nuevo video. Y así la familia de Orígime327 siga creciendo. Así que a todos, un gran beso. Los quiero mucho. Así que... Lo siento, tuve un accidente con la cámara. Nada, nos vemos en la próxima. Así que les deseo una muy feliz semana. Chao.